Hola chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante y es ¿Debo dejar mis estudios para dedicarme al arte? ¿Debo dejar mi trabajo si quiero dedicarme al arte? La gran pregunta. Bueno, está con nosotros Arganza, como ya es habitual en este canal. Y bueno, concretamente vamos a responder a estas preguntas porque normalmente nos llegan por Instagram bastantes personas que nos preguntan acerca de esto y vamos a responder exactamente a una pregunta que tengo aquí de un mensaje que me llegó el otro día, que dice así. Hola Jaco, tengo 16 años y me quiero dedicar al mundo del arte. Sé que suena un poco a broma, pero estoy en cuarto de la ESO y me cuesta bastante seguir adelante. No quiero dejar de estudiar, pero ¿a ti la ESO te ha ayudado a encontrar trabajo como artista? Perdón, es que tengo una crisis existencial. Vale, bueno, como digo nos llegan bastantes mensajes, a mí en concreto me llegan bastantes mensajes acerca de esto, sobre todo imagino porque tengo el vídeo sobre bellas artes, mi experiencia en bellas artes y demás y la gente tiene muchas dudas. Entonces, para responder a esta pregunta y aclarar un poco nuestra opinión acerca de esto, vamos a contar primero de todo nuestra experiencia personal en tema de estudios y cómo esto nos ha ayudado a conseguir trabajo como artistas o desarrollar nuestras habilidades para llegar al punto en el que estamos ahora mismo. Sí. ¿Empiezas tú? Empiezo yo. Yo es que no estudié nada. O sea, yo directamente estaba en el instituto, yo era el peor estudiante que ha existido, entonces repetí un par de cursos, no quería hacer una carrera tampoco. Realmente el instituto por aquel entonces tampoco te garantizaba nada y un día dije, pues lo dejo y me pongo a dibujar. A dibujar y trabajar, porque obviamente yo tenía muy claro que desde el principio y con la edad que tenía, que eran 19 años, no iba a ganarme la vida dibujando, iba a hacer trabajos esporádicos y me puse a hacer las dos cosas. La verdad que eran otros tiempos, ¿no? Antes no se pedían tantos títulos para ciertos trabajos que yo veía como temporales, luego se alargaron más de la cuenta, pero es verdad que puede ser bastante complicado. Yo empecé con 19 años y ya me parece muy joven cuando lo veo. Con 16... Es que con 16 creo que eres un bebé todavía. Claro, yo, por ejemplo, lo de la ESO, que yo creo que se acaba más o menos a los 17-18 años, ¿no? Sí, 17-18. Y luego empiezas una carrera. Eso es. Yo, mi experiencia ha sido buena en realidad. O sea, yo no me puedo quejar de lo que... No me arrepiento de haber dejado de estudiar porque no me aportaba nada, pero por otra parte, a lo mejor, creo, ahora, en retrospectiva, creo que podía haber sido un poquito más paciente. O sea... Tú terminaste, o sea, dejaste de estudiar en lo que sería UB. El UB, sí. UB, que es como bachillerato ahora mismo. Sí, el bachillerato. Y luego había un curso de preparatoria a la universidad, que era COU, que era simplemente de introducción a la carrera que fueras a hacer, pero no había tantas opciones como hay ahora. Antes no había bachillerato de ciencia. Antes me parece que elegías ciencias o letras ya en el tercer curso, que te orientaban un poco, pero no había ni bachillerato artístico ni nada parecido. Entonces, claro, era o estudiar ciencias o estudiar latín. Y realmente eran cosas que sabías que si te iban a olvidar en verano no valían para nada. Y te preparaban para una carrera. Y yo, claro, yo en ese tiempo yo decía, a ver, no quiero hacer la carrera porque yo ya conocía gente que la había acabado y dibujaba mucho peor que yo. Y dije, para lo que vale un título de vallas artes, no lo quiero. Entonces, pero claro, no había las opciones que hay ahora, porque si hablamos de estudiar, tenemos que distinguir entre formarse o estudios oficiales. Porque claro, ahora hay muchas academias privadas que en aquel entonces estaba empezando a boirse un poco. Claro, es que en aquel momento no había tanta información como hay ahora, tantas formas de aprender. Claro, porque era muchísimo. Antes no había internet, o sea, literalmente, no existía internet. Era una cosa que se oía como algo de, bueno, han inventado esto, pero todavía no hay. Claro, sí, sí. O sea, que tú terminaste y te pusiste a currar y fuiste aprendiendo poco a poco hasta que ya al final conseguiste el nivel suficiente de dibujo para empezar a optar a curros y poco a poco fuiste encontrando tu sitio. Lo que pasa que fue una experiencia bastante dura porque yo trabajaba y he trabajado de trabajos como camarero, albañil, cargando sacos en fábricas de pienso para perros, o sea, trabajos muy duros, que a esa edad se aguantan bien, pero claro, llegar a tu casa a las 7 o las 8 de la tarde, reventado, ver cómo tus amigos se van a tomarse unas cañas y tú te tienes que quedar 3 o 4 horas dibujando, es bastante complicado. Entonces, claro, estamos hablando de una persona de 16 años que es cuando te encuentras con esa duda, porque la gente que tiene 40 años y dice, me voy a dedicar a dibujar, tienes otra disciplina, tienes otra experiencia, a lo mejor ya tienes un trabajo en el que estás acomodado, es diferente. A los 16, claro, estás ahí, prácticamente acabas el colegio y dices, ¿por dónde voy? Es la etapa más complicada porque ponerte a trabajar a los 16, yo lo veo un poco... Es muy duro, muy duro. Sí, yo recuerdo a los 16 como que yo era un chavalín, era un bebé totalmente. Para estructurarnos un poco, no solamente me escribe gente de 16 años, sino que de hecho el otro día me escribió un chico de 27, me dice que tiene mi edad, o sea, que tendrá como 27, que está trabajando y estudiando arte a la vez, y está en esa situación de que es un súper denso. Sí, es muy complicado. De eso hablaremos luego. Yo, mi experiencia con el tema de la educación, yo hice... Yo con 16 años estaba perdidísimo. Yo no sabía... O sea, a mí ni me gustaba dibujar con 16 años. O sea, siempre he dibujado de toda la vida como cualquier persona, pero ya. Y yo hice bachillerato de tecnológico, de tecnología, porque la gente que estaba en mi grupo iba para allá. Yo, mis padres siempre me han dicho, no, tienes que estudiar, tienes que estudiar, tal, tal. Y yo pues digo, bueno, pues yo sigo estudiando, así no tengo que pensar en qué hacer con mi vida, y sigo el camino que es como... está hecho, ¿no? Entonces yo iba yendo donde iban mis amigos, al tecnológico. Después del tecnológico, ya con 18 años, yo seguía sin saber qué quería hacer. Y mis amigos iban hacia ingenierías. Y dije, bueno, pues yo también. ¿Eso tiene salidas? Sí, pues ya está. Yo no quería preocuparme de nada. Y yo, el tema del arte me empezó a interesar cuando ya tenía... Llevaba dos años de ingeniería de telecomunicaciones. Y fue en el segundo año cuando dejé todo y me metí a estudiar Bellas Artes. Entonces, yo considero que todos esos años que hice de terminar la ESO de bachillerato e incluso los dos de telecom, fueron años que realmente podría haberlos utilizado en otras cosas. Sí, sí. Me sirvieron, también me sirvieron. Aprendí un montón de cosas. Aprendí distintas... Dentro de lo que es bachillerato, creo que el conocer un poco acerca de todas las materias puede resultar muy enriquecedor para una persona. Aunque luego no te acuerdes de nada en verano. Pero bueno, son experiencias que están ahí y que al final el resquicio final de eso se te queda y vas aprendiendo cosas. Sobre todo por lo que yo considero que estudiar es muy importante a los 16 años es porque vas a estar en contacto con mucha gente en un entorno más relajado. Te dejas de estrés, es de tener que ir a currar, de estar en esa situación tan bestia. Y sobre todo que tienes la posibilidad de mantenerte, bueno, de que te estén manteniendo tus padres y mantenerte en un entorno en el que tienes todavía todo ese abanico de posibilidades mientras vas viendo si realmente te gusta el mundo del arte tal y como estás pensando en ese momento o tienes si no la posibilidad de conocer un montón de mundos diferentes que en cualquier momento también pueden abrirse puertas por allí. Que tengas tantas posibilidades no significa que no puedas estudiar por tu cuenta todo lo que quieres dentro del mundo del arte. Porque la gente sale del instituto a las 4 de la tarde, como muy tarde, entonces tienes todo el resto del día cuando tienes un trabajo en el que tienes que estar currando y sobre todo si estás con 16 años, si sales de currar a las 6 de la tarde y luego es eso, tus amigos están por ahí de fiesta de jauja y tú qué haces, te vas a poner a dibujar. Sí, aparte una cosa, el trabajo que puedas encontrar a los 16 años son trabajos a los que tienes que acceder sin ninguna experiencia. Claro. Porque no son trabajos cualificados, entonces son los trabajos más duros. Claro. Que es verdad que a esa edad tienes mucha energía, aguantas todo, pero no es lo mismo eso, trabajar 8 horas cargando sacos, que estudiar 6 horas en un instituto. O sea, tú sales de estudiar, yo recuerdo, me olvidaba y hasta el día siguiente no existía el instituto. Sales de trabajar y estás revenzado. Estás que en duerme y dices es dormir. Claro, entonces a menos que tengas un trabajo súper cómodo porque tu padre tiene una ferretería y te deje trabajar con él media jornada y este es tal que puede ser, es muy duro trabajar y de hecho una de las cosas que nos ha pasado a los artistas es a la mayoría, el 99% es que durante unos cuantos años tienes que compaginar las dos cosas. Claro. Por muy bueno que seas, no te da, hasta que no tienes tu cierta cartera de clientes y una experiencia de trabajo, tienes que trabajar en otras cosas, te ha pasado casi todo el mundo. Claro, ese es el tema importante, que la gente se piensa, no, voy a dejar el instituto, me voy a poner a dibujar y en un año estoy trabajando de esto y no. O sea, eso está muy lejos de la realidad. Es verdad que también que tienes mucha razón en lo que dices de la experiencia de compartir con otra gente, de conocer gente que en el futuro van a ser quienes te consigas trabajo, sí o sí, porque el boca a boca es muy importante todavía. Y luego el no tener que disciplinarte tú mismo a esa edad, porque yo ahora tengo una disciplina y aún así me cuesta ponerme a hacer cosas que no me apetecen mucho, pero a los 16 años tienes una habilidad para ignorar la disciplina. Sí, 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 vamos. Como duda, vamos, o sea, que es complicado, yo no recomendaría dejar de estudiar a nadie, pero claro, luego es que a todo lo pasado, como se dice, yo a mis 45 años ya es muy fácil decir, no, yo hubiera hecho esto. Claro. Claro, lo difícil es estar metido en el momento y tener esa sensación de que estás perdiendo el tiempo, porque luego un año se pasa muy rápido, pero eso lo ves cuando ya ha pasado, cuando no va a pasar dices, no, es que no quiero hacer esto, tal. También es verdad que estudiar arte no es una cosa súper recomendable. Sí. Si quieres tener una seguridad, pues a lo mejor estudias otra cosa más útil. Claro, sí. Sí, a ver, todo depende de la persona, depende de cómo sea, de aguililla, como decimos muchos nosotros, de que sepa moverse, de que esté ahí buscando las oportunidades y tal. El mundo del arte no es para cualquier persona. Claro. Y es un problema darse cuenta de eso, una vez has dejado ya el instituto y una vez has dejado todo y decir, vale, pues esto en realidad no me encaja, no es para mí, ¿qué hago? Vuelvo ahora al instituto con 20 años, vuelvo ahora... Claro, es que es complicado. Yo considero que terminar por lo menos la ESO es muy importante y si se puede bachillerato, que creo que es importante. Además, además, por favor, estamos en el año 2020. Estamos en 2020, ¿no? Vale, estamos en 2020. Internet, hay cursos online, hay vídeos en YouTube para aprender, hay incluso escuelas a tiempo súper parcial que puedes ir una hora los martes y los jueves en tu barrio y puedes estar aprendiendo a dibujar con otra gente, aunque te vayan a enseñar mejor o peor. Sí. Para eso tenéis un vídeo suyo acerca de las academias de dibujo. Sí. En cualquier caso, puedes ir combinando las dos cosas, ¿vale? Entonces yo con 16 años, en este caso concreto, recomendaría seguir estudiando y por tu cuenta ir practicando tema de dibujo y aprendiendo por todas las posibilidades que tienes en Internet y fuera de él. En el caso del chico que dije yo que tiene 27 años, es un chico que está ahora trabajando, creo que es en la hostelería, y a la vez está estudiando en una escuela muy guay que hay por el sur de España. No diré el sitio concreto para que no le digan. ¡Ese eres tú! Yo en ese caso, este chico está convencido de que su vocación y lo que tiene que ser es que va a ser ilustrador y entonces me pide consejo porque dice que también tiene estas crisis. Está un poco frustrado porque está trabajando muchísimas horas, cuando llega a casa le quedan una hora o dos para dibujar y existir. Y entonces está ahí como que no sabe cuánto tiempo va a necesitar, está claro, además está trabajando para pagarse los estudios en esta escuela, que va a dar una pasta. Y esta escuela, trabajo, y llega a casa, que llegas a casa, que ya no quieres ni vivir, que en esa situación es muy complicada. Es muy difícil porque además es eso, no es un trabajo como si dices, bueno, yo estoy trabajando de camarero, por ejemplo, trabajo 12 horas al día o 14, y mi vocación es, no sé, ser abogado en un bufete. Vale, pues un día te ofrecen un trabajo, dejas uno y pones otro, pero claro, en el dibujo no es así. Ahí te hacen un encargo una vez, luego a los tres meses la misma empresa te hace otro encargo, vas buscando, hasta que tienes los encargos suficientes como para vivir de eso, pasa mucho tiempo generalmente. No sé, te puede contratar una empresa de videojuegos, pero normalmente eres autónomo y te tienes que buscar la vida. Y te tienes que pagar los autónomos con un sueldo porque las empresas ya declaran sí o sí. Entonces tienes ahí un par de años muy muy duros. Lo que pasa es que vas viendo resultados. Entonces, ese es lo complicado del arte. Claro, que no es una vocación como decir, bueno, es que yo soy cocinero. El otro día estaba hablando con un amigo en el gimnasio que me dijo, yo quiero ser cocinero. Y cuando acabe la academia, busca trabajo y el día que le den trabajo de cocinero, no le van a dar trabajo una vez a la semana y luego no. Va a tener un trabajo de cocinero. Cambias uno por otro, vale. Ahí está. Pero claro, en el mundo del dibujo es diferente. Sí, la mayoría de los trabajos son como, digamos, freelance, de momentos puntuales, así. Hay trabajos fijos, pero es una minoría dentro de lo general. Y te tiene que gustar también ser concept artist. Claro, te tiene que gustar. No es lo mismo eso que hacer pintura de exposición a tu bola. Es muy diferente. Y sobre todo lo que yo le decía es que hay muchas salidas dentro del mundo del arte. Porque tienes desde cosas que están mejor pagadas a cosas que están fatal pagadas. Entonces también de hacia qué punto quieras dirigirte va a ser muy importante. Y en consecuencia vas a encontrar una cosa más estable, más pronto o menos pronto. Este chico me decía que también le estaban surgiendo oportunidades que aparte de ilustrar, pues a hacer cosas de fotografías, a hacer cosas de vídeo y de distintos temas artísticos, visuales. Y entonces decía que igual empezaba a trabajar en cosas de ese estilo para poder empezar a desarrollar todo lo que es esa sensibilidad visual y artística en general. Y poco a poco ir metiéndose e intentar dejar lo que serían sus trabajos de hostelería y demás para poder ir poco a poco metiéndose en ese mundo a medida que va estudiando por otro lado ilustración. Es complicado. Es complicado. No es nada fácil. Realmente si sigues estudiando tienes la posibilidad, como digo, de, si te lo pagan tus padres y tienes 16 años, tienes la posibilidad de dedicarte a estudiar tú por tu cuenta en el mundo del arte y no preocuparte de tener otro trabajo, de tener que pagarte tú una escuela cuando ya seas mayor y todas esas cosas. Pero claro, con 16 años mucha gente no sabe lo que quiere. Claro, ese es el problema. Que hasta los 20 y hasta los 20 no supe que me gustaba este mundillo. Claro, y sin embargo yo tenía súper claro que yo quería dedicarme a dibujar y no había las opciones que hay ahora, pero tampoco sabía muy bien cómo afrontar el tema, ni a quién dirigirme. Entonces lo tenía muy claro, pero estaba perdido por otro lado. O sea que al final es una época bastante confusa. Yo, ¿sabes lo que haría si hoy me pudiera decir a mí mismo con 16 años lo que hacer? Yo estudiaría, haría una carrera con pocas esperanzas de aprender nada, pero por lo menos tener el título, tener una disciplina, hacer lo que tiene de bueno la carrera. Conocer gente, una rutina diaria. Una rutina, etc. Que eso a mí me faltó bastante. Y a la vez intentaría trabajar fines de semana, media jornada, algo ligero, para ahorrar un poco. Una vez que acabase la carrera me formaba dos años por mi cuenta, en buenas escuelas, en academias, viendo todo lo que pudiera por internet. Y después buscaría trabajo a saco como ilustrador. Aprovechando que eso, que tienes a lo mejor, acabas una carrera ¿con qué edad? Con 22, 23. Darte un plazo hasta los 25. Y a partir de los 25 yo creo que ya puedes tener un buen trabajo. Si te dedicas un año solo a buscar trabajo, tienes un buen nivel y tienes algo ahorrado, yo creo que te va muy bien. Porque ya si te metes en otros trabajos, ya se te hace muy duro, produces muy poco, porque tienes que estar trabajando. Te metes en gastos, porque al final, si me compro un coche, voy a vivir con mi pareja, lo que sea. Y ahí ya se te complica, entonces yo diría, bueno pues tengo eso, tres años a partir de que acabe la carrera para formarme mejor, a la vez ir buscando trabajo y a la vez ahorrar un poco, que sería lo ideal para mí. Totalmente. O sea, trabajar por las mañanas, irte a una buena academia por las tardes y mientras ir buscando cosas. Totalmente. Que sería lo ideal. Claro, eso si yo me lo digo a mí a los 16 años, mi yo de 16 años me ha dicho, eh, este viejo que sabe. Anda viejuno. Claro, entonces diría, no. Casas a ver tú de la vida. Pero bueno, ya que nos preguntan, tendrán algo de confianza, ¿no? Sí, espero que sí. Esperemos que sí. Y a mí me gustaría terminar diciendo, bueno, que esa sería una de las opciones a hacer a partir de 16 años, hay muchas opciones. Hay muchas opciones. Y para la gente que se da cuenta de que le gusta el mundo del arte cuando ya es un poco mayor, yo en mi caso fue con 20 años y todavía tenía a mis padres que me pagaban una nueva carrera, les pareció bien que estudiase bellas artes, pero sé que la mayoría de la gente no tiene esa facilidad. Claro. Entonces, por ejemplo, a este chico que tiene 27 años y está trabajando y tal, decirle que nunca es tarde. Yo conozco mucha gente que ha empezado a dibujar muy tarde y que en cuestión de un año ha pegado un avance brutal en un año, año y medio, y ya empezaba a coger encargos y a trabajar de profesional en un tiempo récord. Tanto en el mundo de la ilustración como, por ejemplo, yo que hace unos añitos atrás trabajaba como mago y estudiaba un montón sobre magia y tal, hay un mago en concreto que se llama Lennar Green, creo que es, no sé si es sueco o por ahí, que ese tío empezó a hacer magia con 42 años y dos años más tarde estaba dando conferencias por todo el mundo porque el tío no tenía esa base de lo que es el ABC de la magia, sino que empezó a crear como su propia movida a partir de lo que veía y de lo poco que iba encontrando y tal, y al final creó como una nueva vertiente super bestia y en dos años era un top de la magia, conocido a nivel mundial y pues nunca es tarde. Y además hay muchos casos así, yo siempre cuento, y creo que en tu canal alguna vez lo he contado, que mi abuelo no empezó a pintar hasta que se jubiló y cuando se jubiló ya tenía mucho Parkinson, que a la gente le, me imagino, que a la gente le diría, pero ¿cómo vas a pintar si tienes un...? Y ya con 65 años, que no eran los de ahora, porque no, antes era ya, bueno, otras historias, y consiguió vender en exposiciones, o sea, y ser reconocido, y de hecho hay una anécdota de que el mejor violinista, el que se considera el mejor violinista del mundo, tampoco tocó el violín hasta que se jubiló, era una ilusión que tenía, y hay muchos, o sea, hay gente que te dice, es que con 20 años puedo aprender, claro que puedes aprender, y con 80 ya te falta, ¿no? Y con 80 sí, nunca es tarde. Nunca es tarde. Y es verdad que si te esfuerzas mucho, porque esto es todo esfuerzo y tesón, conocemos, de hecho algún día traeremos a alguien, gente que en un año, dos años, está trabajando de profesional, pero claro, porque la motivación y el esfuerzo hace muchísimo. Claro, es gente que se lo ha currado a saco. Así que nada, yo creo que... Yo creo que, sí, porque si no, ya esto va... Sí, esperamos que os haya gustado este vídeo, muy distenso, extenso... Distendido. Distendido, esa es la palabra. Suspendí lengua, segundo de la ESO. Esperamos que os haya gustado, esperamos que nos deis un buen like, caso, si queréis más vídeos así, hablando sobre estos temas, o sobre otros temas, dejadnoslo en los comentarios. Y nada, pasar por su canal, pasar por el canal de Paper Monsters, donde hay un montón de temas muy interesantes como estos. Por el podcast de Paper Monsters. Por el podcast, por la web, por todas partes. Por todas partes. Y nada, nos vemos en un próximo vídeo. Chao. Chao.